Tenemos en el estudio de Mujeres Primero la ex de Runti. No, no, no. Es tanto de la ruta. No, no, no. No, no, no. Es una manera fea, pero es una manera. Mala onda. Me puedo castigar. Está con nosotros la gran actriz de teatro, de televisión y de mucho más. Con nosotros grabando específicamente Soltero Otra Vez 2. Aranzazú Chancobet. Bravísimos, ahora sí. Ahora sí, la ex de Runti. Chancobet. Mirá, después quieren que uno venga y dicen, oye, ven, ven, oye, ven. No, sé, lo que me da lata es que es del siglo pasado eso. Entonces es como fome. ¿Es de esos amores que uno quisiera olvidar? No, para nada. Lo que me da vergüenza es que es del siglo pasado. Entonces es como medio patético hablar de algo que pasó hace 16 años atrás. ¿16? Claro. Es que claro. No sé, chiquillas, no sé, quéden pegadas. Vamos para adelante. Jorge, estábamos viendo justamente una nota que hablaba de las ex Buena Onda. ¿Has escuchado estos casos como tremendamente polémicos donde el personaje famoso se ve involucrado en algún problema legal y la ex como que tuitea y sale a defender? Lo encuentro hermoso. Hermoso. Ejemplo, lo de la Javiera. Javiera Díaz de Valdez con Pablo Maquena. En la misma. Camila Nach. Camila Nach al principio porque ahora lo hace bolsa. ¿Lo hace bolsa? Sí, o sea. Ah, eso me lo perdí. ¿Quién más? Bueno, la Millaray. Ah, Millaray y Viera, claro. En su momento, Bárbara Rebolledo defendiendo a Celí Bicamiro Haga de los bichos que se le atribuyen. ¿Tú crees que uno conoce tanto a su pareja, tanto, tanto, tanto a su pareja como para poner las manos en el fuego por él, Garanzasú? Yo creo que hay cosas que uno pondría a mano al fuego de su amigo, de su pareja, ciertos temas, no en todo, por cierto que no. No. Pero yo creo que hay cosas que uno sabe que eso no. A mí me pasa, por lo menos con algunos amigos o amigas que yo sé que ese cagüín, no. ¿Y le pasa a ustedes? Me pasa. Que uno dice, no, puede ser cualquier cosa, pero ese, no. A mí me pasa cada vez menos, la verdad. Como que desconfío cada vez más de la gente. Y cada vez más. Yo, es que, no sé, fíjate, como que tengo como una etapa de súper pocas certezas. Entonces, como digo, no. Pero la única certeza que estás en estos momentos. Eso, eso es una, es un fact, una realidad. Es un hecho.